hola amigas buenos días como están como amaneció en el día de hoy nosotros por estos lados pues amanecimos bien de salud gracias a dios este solo les quería comentar que el día de hoy quiero hacer un chorizo un chorizo con huevitos de rancho 100% aquí están este y con unos jitomates asados no cocidos asados porque asados son más son más buenos buenos tienen más buen sabor y no miren chiles aquí porque le voy a poner chilito puya no más que eso los voy a ponerlo ahorita que los vaya a moler porque pues eso no se deja mucho rato porque el devolado se queman y tengo que estar a pendiente entonces ahorita voy a a coser los chilitos bueno a salos no cocerlos de puya y voy a hacer este bueno vamos a ver aquí en el molcajete yo creo licuadora no sé en el molcajete yo creo para que salga para llenadito y para que esté bien rico pues hoy aquí tengo la manteca miren el recipiente hace que me gustó especialmente para la manteca le voy a echar aquí porque creo que está casi no está caliente o se le secó el agua como le puse la enjuague estaba limpia pero pues a veces aunque se estén guardadas ahí les cae polvo y siempre se jugaban de ponerlos ahí y ya se secó entonces le voy a echar la mantequita porque ya está y está bien mira pues me gustó este y este y pues solo que vamos a hacer el día de hoy aquí empezando este vídeo aquí en la cocina como siempre a lo mejor empezamos verdad pero bueno es nuestro día lo que hacemos ustedes saben que pues siempre estamos mostrando lo que andamos haciendo a donde andemos o lo que estamos haciendo y pues ahorita voy a moler este yo le pongo tantito comino también al chilito le pongo una pimienta le pongo dos pimientas y le pongo un clavo y sale bien bien rico antes le ponía nomás ajo y comino pero una vez le intenté así y le voy a echar de todos los condimentos pero claro muy poquitito porque pues es este diferente y me gustó más entonces le pongo también clavito y pimienta pero muy poquito unas dos pimientas y un clavito y sale bien rico y pues es lo que estamos haciendo el día de hoy al ratito pues visita y yo creo que voy a ir por ellas allí al pochote porque a la prima y todavía no le llega su carrito todavía no se lo componen y voy por ellas al ratito allá al pochote y bueno los dejamos por un momento y ahora les enseño cómo quedó todo saludos para todos miren aquí está el choricito con huevo le puse harto cebolla porque no está harto con cebolla ahí está hoy cocine aquí afuera aquí en el jugón de aquí porque no quería estar allá dentro en la cocina aquella y así que me vine para cocinar acá aire libre aire aire puro bueno amigos pues ya voy por la familia guía al pochote vamos para acá vamos a ver si está ahí la familia para traerlas van a venir un rato a convivir acá con nosotros y está muy caliente el sol ahorita para que se vengan caminando y les dije que ir por ellas así que aquí vamos bueno amigas y mientras llego allá al pochote voy platicando con ustedes les voy a contestar unas preguntitas que que me han preguntado bueno me han preguntado creo el pozo artesano que si todavía nos sirve si todavía este está bueno le echa bastante agua y este pues gracias a dios todavía ahí está de hecho de ahí echamos agua y la otra pregunta que me hicieron de la ofrenda me comentaron algo de que si la lo que levantamos de la ofrenda lo comemos o lo tiramos algo así me preguntaron verdad este si también lo 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 comemos lo que es lo que es de fruta porque lo que es de comida no porque pues este como dejamos ahí el plato pues ya amanece como este echado a perder ya y este y ese si no lo comemos saben les estoy contestando aquí así en vídeo porque a veces me hacen una pregunta les contesto en comentario y a veces piensa que estoy molesta pero para nada y como les digo no soy muy buena para escribir entonces me hace más fácil contestarle por aquí sus preguntas este otra pregunta que me hicieron es pues que si les está tomando vitaminas si está tomando unas vitaminas les ve que la llevé al médico y le dio unas vitaminas y otras pastillas no sé qué y eso está tomando y si como que se ve más llenita dijeron ustedes no lo más todavía le echaron de ver sino muchas personas y aquí también que ya se ve más llenita y si está tomando vitaminas y que otra pregunta me preguntaron de los plátanos verdad que si los plátanos echaban plátanos si si echan plátanos de hecho ya hemos comido plátanos de ahí de nuestro huertito y bien ricos por cierto eh bien dulces y ahorita tiene plátanos eh parece que les mostré en el vídeo que les enseñe y están este hoy están verdes no están maduros pero si hemos comido plátanos de allí creo que esa fue la otra pregunta que me hicieron eh creo no me acuerdo de otra pero déjenme en mi acuerdo y ya al rato les contesto voy platicando aquí con ustedes para no aburrirme aquí por el camino porque vengo sola no me traje a nadie de la casa y vengo sola y así que ustedes me acompañan aquí saluditos amigas para todos ustedes muchos saludos y este cuando quiera que estén un cordial saludote para todos y cada una de ustedes mujeres y hombres amigas y amigos pues muchos saludos para todos y muchas gracias como siempre les digo por todo su apoyo este que nos brindan Dios los bendiga siempre y que les dé salud por siempre y pues aquí vamos nosotros y pues creo que ya no me acuerdo de otra pregunta pero déjenme este checo porque parece que iba capturando cada pregunta que me hacían y si me falta una les respondo al ratito ahorita nomás las que me acordé de memoria les contesté y este y al ratito les contesto más pero sí por la otra pues creo que ya creo que creo que creo que ya no me acuerdo ahorita pero bueno los dejo y ya ratito los digo si me acuerdo de otra ya ya los contestaré y bueno aquí vamos ya casi ya casi casi llegamos ya me metemos a la callezita del piso porque aquí ando igualito es la pura tercería y bueno saludos amigas, saludos para todas y para todos y me topé con un carro, a ver como a ver como vamos a caber ahí porque tiene hasta la puerta abierta creo a ver si el señor lo cierra ahorita para poder pasar, ah si creo que ya creo que ya lo cerró el señor oh es el señor que compra chatarras, así como los fierros gracias joven si el señor se va a pasar a la puerta, si es el que compra el señor que compra botes viejos y todo eso perdón, botes de aluminio y fierros así que uno ya lo necesita y estaba ahí acomodándolos creo pero si me dio chance bueno aquí ya llegamos al pavimento ahorita nos vamos a ir recio bueno aquí ya estamos llegando, ahorita vamos a ver si ya está ahí la familia me dijeron que me iban a esperar aquí a ver si creo que ya están allí ya están en la tiendita me voy a dar la vuelta aquí para irlo derechito a casa bueno pues ya estamos aquí bueno pues ya estamos aquí ya nos vamos para la casa chau chau y Es muy difícil, porque en el tiempo que tienen vacaciones, se mueren de calor. ¿Abril y mayo? Sí. Es el mayor calor aquí. Sí, en ese tiempo no puedes traer las niñas. Ya llegó mi mamá, a ver. Bueno, Pauza es feliz, no sabes cómo va a ser. Bueno, aquí mi mami guiso este caldito de pollo, porque lo guiso así, porque vamos a hacer unas enchiladas ahorita para comer, para la hora de la comida, primeramente Dios, ahorita que comamos. Y bueno, aquí estamos y ya está el caldito de pollo, nada más falta las enchiladas, ahorita las hago. Ya nada más que esté todo listo, ya para cuando yo esté haciendo ya dorando las enchiladas, ya comer. Aquí hay más. A ver, te gusta el guacal, ¿verdad? Porque a ver, lo mal interpreta, no piensa que es un nube. No piensa que es un nube. No piensa que es un nube. Un esqueleto. Un esqueleto. Me encanta a mí, me encanta comerme el guacal, no sé por qué. No, como a mí me gustan pies así que sean como huesitos. Alas, alas, alas o a veces la pierna. La pierna, ajá. Más los huesitos. Y viene mal la pierna, ¿verdad, Vina? Es tu piensa favorita. No, te gusta la pachuga. Sí, pero más la pierna. Chito, gatito, gatito, vente. A mí me gustan todas. Órale, come. Come. Ahora sí, ya con sombrero, hermano, porque ya se sale sol. Ah, sí, vea, ya no hay sol. Yo también voy ensombrerada. Doña Chana. Con tanta calor. Muchas gracias que vinieron, compañera. Nos damos muy bien, doña Chana. Gracias a ti que nos hiciste enchiladas tan deliciosas, ¿verdad? Sí. Yo aquí voy llena de zapotes, zapotes. Que ahí te rompí acá, ya no. A mí te rompí todo lo que quieres también. Claro que... Pues gracias. A mí, aparte de que son ricos... Que tienen muchas vitaminas, ¿no? Tienen muchas cosas. A Valby le encantan a Valby. A Valby chiquita. Que es bueno que le gusta. Y a Valby grande no le gusta. No. Tiene muchas cosas buenas. No sé qué, pero tiene. A Valby no le gusta el zapote. Bueno, la pasamos muy bonito todo el día. Gracias, Cora. Darnos tanta comida. Días de estos, pocos, la verdad. Ya va echando la panza otra vez. Ya no estoy tan lumbriz. Porque venía bien. Y no, porque pues ahora con tres, o sea, ya... Casi nunca hemos convivido así, ¿verdad? No. Pues casi lo vienen. Y cuando venía, pues así, como... De entrada, pues salir. Ajá. Y ahora sí está conviviendo más. Adiós. 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 ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video.